¡Se lo damos en tres! Pero domino el imperio, brusco y serio, quítate de en medio, no me perturbo, y cuando meto el turbo, Paul Walker, te falta criterio, vienes a rastar, lo siento, no para, Bennett te dispara, ves la saca, para, saca laca y ala, boom, saca laca, cuando quiere te la clava, no me ganas en batallas, tan solo en un rasca y gana, lo siento, estoy despierto, salí del desierto y tengo mi cañón causando desconcierto, no has dado un concierto, no has dado dos conciertos, has dado cero conciertos, das el cero por ciento, lo siento, son las secuelas que se cuelan en tu escuela de mexicanos, si salen de mis manos, vuelan, las tuyas arriba no me llegan, después de esto vas a entender las secuelas. ¡Tiempo! Por ejemplo. Turno para Bennett. Tres, dos, uno. Lo primero déjame que me presente, como el hijo puta que a todos le gana siempre, rapeando yo sí que soy el más fuerte, no me follo al mejor de tu liga porque no está enfrente. A ver si esa sí la entiendes, así que Urban Rooster que se me presente, donde está el EUD, la serie y los de siempre, me traen a Valencia y no hay un rival decente. ¿Cómo? Oh, oye, que te apetece, Bennett es el jefe porque mete, eh, eh, contra me que trece, se ve que eso me apetece, el estigma no murió en el año 2013. ¡Vamos! ¡Vamos! Recibo una y me queda nula, ey, tendrás dudas, ey, tú me las sudas, dudas, en vano hermano y luego me saludas, pero si te doy la mano solo es pa' ofrecerte ayuda. Tú coges el brazo, me dio este payaso, que no pintó esa cara, pero si pinto esos trazos, que hay en tu portal, no te soporta, ni hay rechazo, lo que hacen mis balas son lo que hace un buen abrazo. Payaso, paso de la vida, el estigma a mí no me motiva, me motiva el rap sacar mi vida, así que te puedes bajar tranquilo pa' tu liga y en Chile le dices que papá está de vuelta a maniga. ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Tres! Pero siempre le gano, con un estilo que es buena pa' cano, en mi pelo que ha pasado, Pedro se ha derrapado, en tu cara que ha pasado, prefiero ni preguntarlo. Este flow es el que mola, así que ten cuidado, lo ves porque se descontrola, dice que soy arquitecto, que mis textos no le molan, si yo soy un arquitecto tú solo eres la chabola. Tienes que echar a volar, se te descontrola, te suelen rechazar, te pasa con todas, no tienes una ex y nada poco ves, porque te lo meto expreso y el chef que descontrola. Todo lo que quieras no lo puede hacer, porque este se llama force, cosa que no sé ni ver, porque no tiene nivel, porque no sabe qué hacer, si fuera la que se avecina él sería José Miguel. Porque ellos son mucho más de lo que tú puedes ver, y hoy tienes enfrente a Vélez y a Javier, son la misma persona y tienen el mismo nivel, uno te dice que te jodan y otro te abraza después. ¿Qué coño te pasa, qué te crees? Si yo soy el tornado, se ha tornado para parecer un loco trastornado, ¿dónde te has formado? Pareces un adoptado porque nadie te suele querer. ¡Sí, sí, sí, en Red Bull salí campeón, lo siento si la gente se prefería otra acción, perdiste conmigo y yo te pido perdón, Mr. Ego perdió con la prueba de selección. Dime qué pasó, cabrón, cada vez que te lo pongo y después a este le trituro, escríbelo en cuarenta idiomas, te lo digo y va de chulo, lo escriben en treinta y cinco y no sabes leerlo en ninguno. ¡Dítelo! Desde el puto analfabeto, en tu cara te meto, después ya te doy respeto y son respuestas de cateto, te la meto y ya la tienes puesta, centro de las apuestas, verte no es ningún reto, pero bueno, has hablado de Arcano antes, me parece, y tiene un récord porque él sí se lo merece, pero tú tendrás un récord, va a ser dentro de unos meses, el primero que desciende, dos años de femenice. Que ya me has tocado la polla, y vengo con la fiebre, encima veo paranoias, tiras el penalti pero te lo paranoia, los golpes son mañana porque no paranoia. Última. Oiga, doigas, este tonto se pone cachondo, si yo le rompo le pongo en el compas, salta la compas y después ya te rompo. ¡Dieeeempo! Manos en el aire, se lo damos en tres. Yo, me toca contra el zasco, vaya, el más cobaya, da zasco, rayas, sueno vasto, arrastro mallas. Te estás tirando siempre la toalla, ahora has entendido de los dos quién es el mejor de España. Por ahora no te apañas, vas perdiendo vida, yo he entregado a la liga para encender la niga. Y el día que encuentres fuerte, tal vez si tengas más suerte, igual tú estés en esa caja, así que entiendas esta vida. Honestamente yo, honestamente partos, marcando goles defecto, igual que Roberto Carlos. Me ponen las dianas y Vened lanza los dados, siempre dándole en el centro, atento, no puedo fallarlos. Pero tú te crees que eres mazo trapero, porque llevas diamantes en dientes y tiñes tu pelo. Pa' mí ser trap es el rapero del noventero, más desfasado y está claro, de esos dos tienes el bueno. Así se fluye, quien te instruye, el zasco se mete en problemas vastos y luego huye, el as de bastos, contra el del oro. El más mongolo controlando el rastro que he dejao de todos. Última. Vienes con las hay más, pensando que las bailas fuera de las batallas hay más. Díselo al Zaina, que con su edad lo está encendiendo, y tú con 23 años dime, ¿qué estás haciendo? ¡Vieeeemooooooos! ¡Tres, dos, uno, diez, uno! Suenco rapísimo, consecuencia de lo íntimo, son secuencia donde siempre entraste lírico. ¿Cómo te vas a creer de los rappers hermíticos? Y para ti el isimou te es dificilísimo, si entiendes lo mío es riquísimo. Lo siento explícidiris, ni ni contenido explícito. ¿Cómo? Este es el tonto que sí pico, pero te lo explico, yo soy Casey dentro de mi círculo. ¿Cómo es? Al punto es con él le trituro, le desfiguro, en tu cara ves mi culo, lo mío es cianuro. Tú lo hacías algún día puro, se te olvidó las pensadas y empezaste ese conjuro. ¡Facturo! Porque dudo de lo que facturas, me pongo en ello, tu cuello se te fractura. Como el crack duras, no te va a dar más para pagar las facturas, ponte un frac a estas alturas. Me la sudas porque dudas más, estás enfrente de Buda y te has traído tu pluma. Pero eso no ayudará porque contra mis sudadas ya acabarás en las bermudas. Cristal del bueno, del que no te queda, vete pensando patrones pa' tirarlos fiera. Sepárate un minuto en seis patrones de cualquiera, yo tiro un minuto entero y de esos minutos no quedan. ¡Bien, por cero! ¿Me dices de TikTok? ¿Qué me dices, bro? ¿Qué? ¿Te mato en este duelo? Llegaron las tuelfo, club. La puta, soy rapero porque el billo me lo fluyo y prefiero no tener discos que sacar los tuyos. ¿Cómo es? Que por la mierda mis tuyos acaban en la cisterna, igual que mis truños. ¿Me entiendes, bro? Díselo. Esquiste menor. ¿Me entiendes en el beat? No lo sabes, ya estoy yo. La diferencia entre los dos, yo te la explico, cabrón. Te respetan los del TikTok, a mí los del hip hop. Ahora sí le la pezca, estilo spiel y la verdad, porque no tienen la actividad. Me la estoy sacando, rapeando en mi ciudad. TikTok en tu puerta, hijo de puta, ya ha llegado papá. ¡Última! A primer lado la tiro abajo, porque a mí esta mierda me importa un carajo. Tú te sabes a rapear para ganarte unos fajos. TikTok, hijo de puta, yo tiro la puerta abajo. ¡Yeah! Me importa un carajo. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Eh! Dame un segundo y me lo fundo en un patrón. El cabrón más no es agundo que han visto en esta nación. Saben que es una follada con cada improvisación. Así que, camarada, elige la posición. ¡No es una suposición! No se me acaban, por eso nunca se paran, te taladra mi oración. Piensa que la tierra es plana, es una perra mala. Y Venedle entierra cada puta frase y oración. ¡No es léxico! Tu rival era patético, por eso no tiene ni idea, no tiene ni léxico. Fue para Pajea y mi rival es tan patético que nunca rapea, pero le pasean en México. ¡Yeah! Vivo en un mundo paralelo, tú en un mundo paralelo que nos separa del luego. Te acercaste al fuego y te quemaste con tu ego, porque para mí es mi vida, para ti es tan solo un juego. Y es una costumbre entre la muchedumbre, sacar al que se pudre. Mi rap ya te cutre y se ha vuelto una costumbre, follarme al puto force y llegar a la cumbre. Última. Así que no me partes, este puto estilo con el que voy a matarte. Quisiste afeitarme para poder ganarme. Íconos sin barba las marco como James Harden. ¡Y en voz de los papás en tres! ¡Yo! ¿Sabes con el rap de buenos, nenos? Ya no estoy hablando de magia. Pero tengo mucho estilo y eso a la gente le sacia. Fíjate si el compa tiene tan poca gracia que el vestido de Jordán es un refugiado de Jordania. ¡Aaah! De mala María, amarla o sonarla ría. Prefieres mamarla o gritar María. Rezar arriba o vivir abajo. Porque cuando te la encajo te hago un cajón de pino a tu medida. Asume que la vida pierde, pero otros vuelven, mami. Te las marco como Dani Huelbeck. Tú no me sorprendes, más bien me ofendes. Hace daño a la pista cari como un Ferrari verde, eh. No me sorprende, es el estigma al que le atizo, no al que estigmatizo. Nadie dijo. Así que ten cuidado porque si hablamos de rimas no te imaginas, maniga. No se me corta el grifo. Corto en el piso, entro en el piso. Franco, tienes un cuadro de Franco, me voy y ni aviso. ¿Cómo es? Lo mío tranquilo, luego aterrizo. Vine a rizar ese rizo que rizaron, pero te lo aliso. Que no es lo mismo. Raje diviso en el mismo abismo en el que salto y me pregunto si aún soy yo mismo. Que no es lo mismo que sentirte tú sin ser tú. Csq petando todos los ritmos. Tres, dos, dos, tres, 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 dos, uno, mientras te consumo, tú eres un cateto, yo te meto duro, voy a ganar las medallas, que ni mal que fue el pudo, y a este sin nivel le voy a usar de fe el pudo, tengo el de escudo, ves, dudo de ti, juro que el free sobre mí la verdad sí que suena puro. No con ese relleno que te metes de seguro, porque pa' pensar las frases vete a tomar por el culo. ¿Quieren escuchar free del puro? ¿O quieren escuchar las mentiras que este tubo? Tú eres el bufón de la corte, yo Gianluigi bufón, te paro el penalti cuando nadie más pudo. Soy el más duro, el más rudo. Dime cómo se llama force porque no pudo. Y al final cuando te coja te dejo la paradoja y te dejo la cara roja para que te llamen Rudolf. ¡Yeah! El más rudo de la zona, de la city, nunca has pintado un graffiti, no has estado en el Amazonas, no me mola, tan solo eres otro friki. Tienen a Sergio Ramos, no preguntan por un titi. ¡Última! Solo mi free contra ti es un tic-tac, clac, clac, no estás aquí. Yo paso papá, pa' sacar tanto free, tendrías que entrenar años más de 200.000. ¡Yeah! ¡Ball!